A las 9.32, 32 minutos aquí en el rumbo de la mañana, hacemos contacto con nuestro amigo, el director médico de CERIMAT, Jorge Marte, ya un acostumbrado, invitado a orientar al país en este rumbo de la mañana. El doctor Marte es director médico de CERIMAT, investigador, internista, hombre de los pulmones también, neumólogo, y tiene mucho tiempo contribuyendo a la salud del país y fuera de aquí. Jorge, buenos días. Buenos días, Ricardo. Saludos para Fafa y todo el elenco de su programa. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doctor, hemos amanecido en los últimos días con las noticias de que no hay disponibilidad de cama, el aumento de los casos. Nos gustaría particularmente con usted que nos diga qué está pasando en CERIMAT. Bueno, si realmente lo que necesitan de mí es decir lo que está pasando en CERIMAT. No, no, con usted muchas cosas, pero empezar por ahí. Bueno, no, en CERIMAT estamos llenos, estamos saturados de pacientes COVID. Por supuesto, para que todo quede bien claro, nosotros en la actualidad aún, y ahorita voy a explicar por qué recalco la palabra aún, aún no tenemos la misma capacidad que tuvimos en el pico máximo del año pasado. Y digo lo de aún, porque en un momento dado, luego que disminuyó el COVID, nosotros redujimos nuestra capacidad COVID de internamiento, porque CERIMAT atiende un millón de cosas que no son COVID, muchas de las cuales solo se atienden en CERIMAT, procedimientos que solo se hacen en CERIMAT. Y bueno, ahora coincidido que esto, que algunos no quieren llamarlo, pero que yo personalmente sí lo considero un rebrote importante, nos ha tomado por coincidencia con una gran cantidad de pacientes ingresados graves con otras cosas que no son COVID. Justamente, doctor, me gustaría conocer, usted tiene una visión bastante amplia de todo lo que representa y significa el manejo del COVID-19. En el país hemos estado escuchando eso, que las unidades de cuidados intensivos, tanto del sector público como del privado, se han estado rebosando, digamos. ¿En qué proporción se produjeron las reducciones de cama en los distintos centros? ¿Tiene usted el dato para poder establecer la diferencia que hay entre la hora del rebrote y el antes del inicio del COVID-19? Bueno, te puedo decir de nuestro centro. Nuestro centro se redujo aproximadamente un 20%, 20 a 25%, con respecto a nuestra capacidad máxima del año pasado. Entonces, doctor, frente a este hecho, ¿qué usted recomienda para tratar este proceso de desbordamiento de las camas? ¿Qué usted recomienda dentro de su formación y cultura profesional? Mira, antes de hacerte las recomendaciones, Fafa, quizá deberíamos analizar un poco la raíz. O sea, de por qué... Es imprescindible para orientar, saber dónde vienen los problemas. Sí, de por qué está ocurriendo esto. He dicho en algunos medios, en el de ustedes, en más de una ocasión, que yo no estaba de acuerdo con la reserva de segundas dosis de la vacuna. Que yo pensaba que todas las dosis de vacuna que cayeran en manos del gobierno dominicano debían aplicarse como primeras dosis a todo el que no estuviera vacunado. El gobierno diseñó un plan bastante adecuado por edades, oficios y en menor medida por comorbilidades. Pero el problema es que, fíjense, pasamos... En cuanto a edad se refiere, vamos a concentrarnos en la edad, pasamos de 65 a 60 y después a 50. Pero cuando hemos bajado de edad, no quiere decir de manera alguna que todos los que están por encima de esa edad... Es decir, por ejemplo, cuando bajamos de 60 a 50, no quiere decir que todos los que tienen más de 60 ya estaban vacunados. Así es. Ese no era el caso. Y la principal razón por la que no era el caso es porque no disponíamos de la cantidad adecuada de vacunas, aunque venían en camino. Pero otra razón importante es porque, aún teniendo vacunas en reserva, no vacunábamos de primera dosis porque estaban reservadas para segunda dosis. Y mi principio ha sido muy simple. Es mejor tener una gran población con una sola dosis que una menor población con dos dosis, pero una enorme población sin ninguna. Y definitivamente que una dosis es, sin la menor duda, mejor que cero dosis. Entonces, yo pienso que eso, sin duda, ha jugado algún rol. Lo otro, y en esto escuché al ministro de Salud, y en esta parte estoy totalmente de acuerdo con él, que dijo que realmente el aumento de la incidencia no es tanto de casos en general, sino de casos graves. Y es cierto, aunque ahora mismo no podemos confiar mucho en las estadísticas con respecto a la incidencia de casos, porque por suerte se echó hacia atrás, se revirtió la decisión de las ARS de limitar las pruebas a una sola al año, porque eso estaba jugando sin duda un rol en que hubiesen, entre comillas, menos casos. Pero yo creo que es posible que haya menos casos, pero no lo sea ciencia cierta. Ahora, sí es cierto que hay más casos graves, y otra razón que también en el medio de ustedes he aireado, es que en el COVID se puso de moda en la atención de los pacientes a larga distancia. Sí, exacto, de otras enfermedades. Bueno, no, a la realidad quiero decir, sin tener al paciente al lado, sin examinar al paciente. La telemedicina es una herramienta válida, pero el COVID es una enfermedad nueva. Aunque tú conozcas al paciente de antemano por otra cosa, como médico, si ahora tiene COVID, es un juego de pelota totalmente diferente. Es decir, lo que tú conocías del paciente anteriormente, no es suficiente para tú omitir lo que es el encuentro, el examen físico del paciente ahora que tiene COVID. Entonces, ¿a qué está llevando esto? A que muchos pacientes reciben un tratamiento por vía telefónica o por internet. El paciente automáticamente se siente más confiado porque ya está siendo tratado por un médico, por una metodología bona fide. Y dice, mira, no me siento mejor, pero yo voy a esperar más porque ya yo estoy recibiendo tratamiento. Además, está la psicología del otro lado, la psicología del médico, que también espera más antes de decirle al paciente, mira, vete porque hay que internarte, porque lo hace porque psicológicamente uno no quiere que su intento haya resultado fallido, de tratar por teléfono o por internet. Y también, doctor, discúlpeme, esa sanidad de terceros que dicen, bueno, fulano lo trataron con esto, yo me voy a poner esto también. Ah, no, eso ni hablar. Wow. Lamentablemente he estado muy diseminado. Pero, doctor, yo quiero reiterar mi pregunta. Voy para allá. Ah, bien, bien. Ya que yo he expuesto, por lo menos parcialmente, porque puede haber otra cosa, puede ser que haya cepas, mutantes, cosas que no sabemos. ¿Qué yo creo que debe hacerse? Bueno, mira, yo no sé si ha ocurrido, luego de que las nuevas autoridades de salud asumieron la dirección de la salud del Estado, yo no sé si ha ocurrido un incremento necesario. Lo decía yo, incluso siendo funcionario en los meses, en los breves meses que fui funcionario del gobierno anterior, que era urgente un incremento del equipamiento, sobre todo para pacientes críticos en los hospitales, en todos los hospitales del país, y el entrenamiento de personal para manejar la tecnología y para el manejo de esos pacientes críticos. No sé si eso está ocurriendo, pero si no está ocurriendo, es algo que debemos incrementar. Y si está ya ocurriendo, entonces no hay dudas que debemos poner más énfasis en el aceleramiento, reitero, de esos equipamientos y del entrenamiento del personal de salud que lo maneja. Por otro lado, pues está la vacuna, que el gobierno ha sido muy diligente en la consecución de las vacunas y ya tenemos un anuncio de que se va a adquirir 20 millones de dosis de una vacuna que aún no ha llegado al país, de la Pfizer, que la mayoría de las fuentes indican que si no es la más efectiva, pues está muy cerca de serlo. Eso, sin duda, sería un espaldarazo a la mejoría de lo que está ocurriendo ahora. Lo que hay que... Tengo entendido que eso tiene que aprobarlo el Congreso y, bueno, pues, se necesita declarar en estado de emergencia la adquisición de toda la vacuna que fuese necesario, porque al fin y al cabo es ahí en las vacunas donde va a estar, o esperamos que va a estar, la solución final, entre comillas, de este problema. Porque el otro aspecto que es importante, ya tenemos experiencia de que ha sido un tanto difícil, que es la observancia por parte de la población del distanciamiento social y de mantener la discreción en cuanto a cuidarse. Yo también por eso ya he declarado, lo declaré la semana pasada, que no estoy de acuerdo con que en este momento se abran las escuelas. Bien. Doctor, no podemos darnos el lujo de hablar con usted sin recordar que hoy es día mundial de la hipertensión y que los expertos han dicho que en República Dominicana hay una incidencia de esa enfermedad de por lo menos un 31% en personas a partir de los 18 años de edad. ¿Cómo se está manifestando eso en el entorno donde usted opera? Bueno, ustedes saben que Sedimar, aunque yo digo que nos robamos el lema del Ministerio del Turismo y me digo que Sedimar lo tiene todo, pero una tradición, nuestra principal tradición es la cardiología y dentro de la cardiología el problema más frecuente es la hipertensión y todas las consecuencias que se derivan de esta. En tiempos de COVID la hipertensión se ha convertido más que lo habitual en un problema, sea por el estrés y el estrés no es solamente pensar que si me va a dar, que si me dio, que si tengo COVID sino que si le va a dar a mi pareja, a mi hijo, a mi madre, a mi padre, a mi amigo entrañable y sin duda que mira, la hipertensión que como bien tú dices, entre una cuarta y una tercera parte de nuestra población es hipertensa, pues ahora mismo se ha convertido en un problema colateral con el COVID y de hecho es una de las razones por las cuales junto con este rebrota de COVID a nosotros nos está coincidiendo una gran cantidad de pacientes que no son COVID pero que necesitan atención altamente especializada. Bien doctor, muchísimas gracias por su participación siempre. Una última pregunta para despedirte. ¿Cuándo empezará a bajar? Porque ya hemos conocido dos, tres, quizás cuatro pequeños, a veces medianos rebrotes. A mí no me preocupa tanto, tanto esto porque ya tenemos experiencia en eso. Lo que me preocupa es la pérdida de vida y los deterioros que genera esto. Pero ¿cuándo estaremos pensando en la disminución? Que empiece a bajar esto y a bajar la ocupación y la tasa de letalidad. Mira Ricardo, todo en la vida es relativo. Y por eso tú dices que no te preocupa tanto y aclaras inmediatamente. Me preocupa que la gente se muera porque podría ser no políticamente correcto decir que no me preocupa tanto cuando la gente sigue muriéndose, pero todo es relativo. Y realmente yo estoy de acuerdo contigo. Yo no me siento tan preocupado aún porque lo que tú dices, que es completamente veraz, ya hemos tenido varios rebrotes y la sangre no ha llegado al río, aunque reitero, hayan ocurrido muertos, mortalidades. Pero yo creo que en este momento incluso tenemos una herramienta que no teníamos en los otros rebrotes que no han llegado a gran cosa, que es la vacunación masiva. Y eso me hace pensar que esto debe de controlarse. Yo no me siento capaz de aventurar una fecha exacta, pero en la medida en que se continúe la vacunación masiva y en la medida en que sigamos adquiriendo, porque estamos muy lejos de haber vacunado a todo lo que tenemos que vacunar, que son por lo menos los mayores de 18 años hasta este momento, eventualmente vamos a tener que bajar de ahí, de los 18. En la medida en que sigamos diligenciando activamente y exitosamente la consecución de más vacunas, yo pienso que este rebrote hasta este momento no me preocupa tanto, aun cuando los pacientes sí estén viniendo más enfermos por las razones que expliqué anteriormente. Pero no me atrevo a hablarte en términos de tiempo. Gracias doctor nuevamente Ricardo. Gracias Jorge, gracias, agradecer como siempre tu disponibilidad y buen talante para conversar con nosotros y el país. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, que me abren sus medios. Hasta luego.